Amor Y el mar, espejo de mi corazón Las veces que me ha visto llorar La perfidia de tu amor Te he buscado donde quiera que yo voy Y no te puedo hallar Para que quiero otros besos Y tus labios no me quieren ya besar Y tú ¿Quién sabe por dónde andas a dar? ¿Quién sabe qué aventuras tendrás? ¿Qué lejos estás de mí? Amor Si puedes tú con Dios hablar Pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar El mar, espejo de mi corazón Las veces que me ha visto llorar La perfidia de tu amor He buscado donde quiera que yo voy Y no te puedo hallar Para que quiero otros besos Si tus labios no me quieren ya besar Y tú ¿Quién sabe por dónde andas a dar? ¿Quién sabe qué aventuras tendrás? ¿Qué lejos estás de mí? De mí De mí ¡Gracias!